¿Qué onda? ¡Nuro! Sientes un poco de tomar cuando te metes al perno, pero... Está padrísimo. ¡Qué imponente aquí! También aprendemos cosas sobre la naturaleza. Yo casi no la siento tan fría. ¡Está nuevo! Pero me voy a volver a subir. Como que enfrío y todo se siente bien padre. Fue muy divertido. Y no dolió nada. Doy gracias a todos los guías porque nos hicieron que nos invitaron mucho. Y con nuestros papás que nos ayudaron. ¡Adiós! 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 Adiós. Más cerca, más cerca niños. De los animales, no los pisen, no los molesten, hay víboras de cascabel, hay serpientes, ok, no los molesten, ellos te van a alejar y cuando los escuchen te van a alejar. ¡Ahora te juntamos! ¡Ya llegamos! ¡Sí, ay, no se los como! ¡Ahora te juntamos! ¡Ahora te juntamos! Nosotros ¿cómo? Un, dos, tres, los CACs. ¿Verdad? Dos, tres. Un, dos, tres, los CACs. Somos los CACs y los dos vamos a ganar. Somos los CACs y los dos vamos a jugar. ¡Vamos! ¡Verdad, dos, tres, me ha ganado! ¡Leones, leones, vamos a ganar! Somos los CACs y nos vamos a fallar. ¡Uh, uh, águilas, vamos a ganar! ¡ MARCOS SOLO CACs Y Thank you! ¡Verdad, dos, tres, me ha ganar! Uno, 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 tres! ¡Verdad, James, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes peinar, puedes espantar avispas, con esta mano no pasa nada, con esta nunca. A mi me gusta el peñón porque han hecho cosquillas, pero lo que más me gusta es el peñón porque te dan cosquillas en los panes. ¡Suscríbete! 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 Oh, no, 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 no. Yo, 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 yo. A ver, yo soy yo. Aquí está el grande de placerazo. ¿Se llama Zagüita? Voy a conectar. Sí, con el suelo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo van? Hola. Hola. Estamos tratando el árbol. Poner agua y poner tierra. Nos habían hecho un hoyo y nos rieron los árbolitos. Entonces, pues, empezamos a... Le quitamos la zona del árbolito. Nada más le estamos poniendo tierra y le estamos poniendo agua para que les crezca bien. ¡Ahí va el agua! ¡Ahí va el agua! Eh... Le echas agua dentro del hoyo. Luego, le tienes que quitar lo que tiene... Para taparlo. Luego, le tienes que poner toda la tierra. Tienes que ir echándole agua hasta que no haga... Para el peñón. Las noticias peñón. Aquí, planta marina. Si a algunas personas se quieren mochen las manos, ¿les gusta? Vengan. 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 En nombre del peñón, les doy las gracias por... darte la oportunidad de vivir estas experiencias. Me da mucho gusto ver sonrisas. Me da mucho gusto ver que se animen a hacer muchas actividades. Hay unos doscientos veinte puntos ¡Cod los twinkies! ¡Woo! ¡ protests! Las noticias veinte puntos ¡Sí欸! ¡Los lle待って! ¡Los sep ROBERT! ¡Los feb abordes! ¡Losенный doscientos veinte puntos! ¡Las Breaks! ¡Lasork! ¡Lasork! Dos mil trescientos cuarenta puntos ¡Hijo de Dios! ¡Apuma! ¡Segundo lugar! ¡Poder gastos! ¡Vamos! 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 ¡La gente nos pregunta! ¡La gente nos pregunta! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Nosotros les decimos! ¡Nosotros les decimos! ¡Vamos! 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 ¡Nosotros les dejamos! ¡Nosotros les dejamos! ¡Nosotros les dejamos! ¡Gracias! ¡Gracias!